Hola, ¿qué tal amigos de Colima? Nos encontramos en un nuevo lugar que acaba de abrir sus puertas. Es Carnitas el Plebe. Ya nos encontramos en el interior de Carnitas el Plebe. Estamos ubicados en Avenida Tecnológico, esquina Conbeca Ranzá. Abierto de lunes a sábado con horario corrido de 8 de la mañana a fondo de la comida. Recuerden nuestra promoción de 3 tacos más un agua a solo 60 pesos. Y búscanos en nuestra página de Instagram como Carnitas el Plebe. Recuerda que tenemos servicio de domicilio al PES 12-529-3657. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!